escucha a y y y y y y Y no le deja, joder, que es un p*** tío, estas cinco! Mira, más de rodillas! Pues estáte quieto y échale la mano atrás. Y vosotras dejad de grabar, por favor. Dejad de grabar, te vas a perder de chicas. Graba todo, y vas a venir de aquí. ¡Que te voy a acompañar! ¡Hala! ¡Que voy contigo! ¡Que sí! ¡Pero voy contigo! ¡Mira cómo le está haciendo la mano! ¡Que voy ahí con vosotros! ¡Que si no hay una mano es lo que te digo! ¡Pero si no hace caso! ¡Le estamos diciendo que está detenido! ¡Que no hacéis caso! ¡Me estás haciendo maña! ¡Hostia! ¡Mira, escúchame tú! ¡Escucha! ¡Dale la mano! Hola, soy Gino Varela. No soy ningún delincuente ni ningún narcotraficante. Soy estudiante de universidad y tengo dos trabajos. Soy el chico que visteis en las grabaciones. Se queda un guardia canino, un policía con un perro. Y le dice a mi sobrina menor, ¿qué estás mirando con esa cara de mierda? Súper surrealista. Nos miramos todos porque estábamos hablando todos. Estábamos sentados tranquilamente hablando y nos quedamos a lo que dice este señor. Y yo le digo, no habla español, tú eres policía y deberías hablar con más respeto a la gente. Se acercó a mí de tipo matón de instituto a encararse conmigo y me dice, como sigas hablando te vas a ir detenido. Y yo, ¿deteño por qué? ¿Por qué? Y me dice, estás detenido. ¿Cómo que estoy detenido? ¿Por qué estoy detenido? Y ya se empezó a acercar a mí una y otra vez, intentar cogerme de la mano. Yo me metí la mano detrás, me pegó una patada, vio que no pudo, no puede tirarme e inmovilizarme y llamó a sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!